Los inviernos de una noche, mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Ciel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro De la luz hacia lo oscuro, magia de reino De la oscura hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados y aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Estamos todo a punto de alterarse ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo viene la mano? Bien, lo que está jugando riqueza Bueno En este lugar el cielo juega el fútbol en la tierra Y yo lo puedo tocar en cada camiseta Y a quién le voy a pedir que me regale ese amor Si me manda el corazón y el nación grande y celeste Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre Yo soy el mismo que vos cuando brindo sol y celeste Anoche con ilusión, besos con ojos abiertos Soles de puro que viva, con otra gloria en el pecho Lo que pido un imposible, lo diste y lo vas a dar Lo que pido un imposible, dámelo una vez más Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre Yo soy el mismo que vos cuando brindo sol y celeste Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre Yo soy el mismo que vos cuando brindo sol y celeste Yo soy el mismo que vos cuando brindo sol y celeste Hay un país distinto a todos los demás Un nuevo corazón descubre un nuevo día, sus habitantes se despiertan con luz y dignidad, mañana será lo que escribieron otro día una vez más. Historias que son tan simples de contar, resurgen hoy, mis sueños son. Veo a la gente en la tribuna de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal, van construyendo la leyenda del lugar. El mismo sueño que me impulsa a ver la gente algún domingo por las ferias, en el res, mirar la calle y hoy un tango, eso es cultura natal, eso es arraigo, es identidad. Son almas que forjadoras del país cosechan hoy, una vez más, historias que son tan simples de contar, la identidad que sus hijos van. ¡Suscríbete al canal!